¡Suscríbete al canal! A partir de ya aumentarán las sensaciones No hablo en vano, tú lo sabes, sabes que sobran razones La atmósfera es obscura, pero la esencia es pura Maníaco depresivo, ven conmigo, soy la cura Llevemos a cabo el secuestro, la captura De aquella bella musa, la escritura de altura Y es precisamente el detalle que acentúa Que el mismo que lo dice, es el mismo que lo actúa El llevar a cabo el verbo, es el ver para creerlo Decirlo con la boca y con los huevos, sostenerlo El peso de las palabras es el peso de la nada Ser dueño de la nada es la carga más pesada Recursos limitados, fatigados, hay por todos lados Estigmatizados, condenados, somos los esclavos del vocablo Pero al mismo tiempo amos, pues podemos deformarlos Sin perder el objetivo ya fijado Fijo la vista en el suelo, limpio la superficie Voy tomando vuelo, poco a poco me elevo Siento la sensación de que algo debo Debo de darle al clavo y la víctima es mi dedo De nuevo, intento darle plusvalía Una tontería y tonto me definiría Pero si no fuera por ella, de mi vida ¿Qué sería? Tan seria y aburrida como usted querría Lanzo palabras al aire, son palomas de mensajería Con un escrito en el que propongo poner un punto Para odiarle, para odiarle, ponerla puesta en escena Pandemia proporcional al poder propuesto por la pena Que es ajena a aquella sensación Que enajena la pasión la reduce un solo modo de expresión Ellos como explicarles que es extenso el modo de aplicación Y para la preparación Solo falta un ingrediente, punto cero, veintiún kilos Y un MC competente Equanime Records